¡Oh! ¡Arriba a las chicas sin biches! ¡Oh! Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre sin ti Soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre, soy un desastre sin ti Porque si no es la hora, será mañana, digas amor como una mirada Si no es la hora, será mañana, digas amor hasta mi me encanta Te amará con los otros flores, te amará, digas ahora, mañana, verdad Y no, no Y si no es la hora, será mañana, digas ahora, digas ahora, digas ahora, digas ahora, digas ahora, digas ahora, digas ahora ¡Ay para las chicas sin ti, amor exacto! ...es, amor de fiesta sin mistakepeil aquí, para las chicas sin ti Me está bruteando a laronta, ya, vayas en ti ¡Gracias!